¡Nomaste amigos! ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la siguiente clase de The Hindi Tutorials. Hoy vamos a empezar las clases con las palabras muy básicas de Hindi. El idioma Hindi es el idioma nativo cuarto más hablado del mundo, después de chino, español e inglés. India tiene dos idiomas oficiales, Hindi e inglés. La forma de Hindi, que es idioma oficial, es una forma estándar, pero en la realidad, Hindi existe en muchísimos dialectos. Lo que vamos a aprender en estos vídeos no será la forma estándar del idioma Hindi. ¿Por qué? La forma estándar ustedes pueden encontrar en los periódicos, tal vez en las revistas, en la papelería, en los documentos, pero el idioma que hablamos, la lengua que hablamos, es muy, muy diferente de la forma estándar. Lo que vamos a empezar, ustedes pueden escuchar en las canciones, en las calles y en las películas. Entonces, vamos a aprender el dialecto Hindustani en el siglo XIX en India. Y luego estuvo dividido entre dos idiomas oficiales, uno era Hindi y otro era Urdu. En nuestras conversaciones, también usamos bastantes palabras de inglés. La primera palabra es Tik He significa vale. Nosotros usamos esta palabra cuando alguien nos está instruyendo y tenemos que responder con vale. Tik He. Tik He. Desde ahora, yo nunca diría vale. Yo siempre diría Tik He. Tik He. Y la segunda palabra es Tik He significa si. y ahora la pregunta es que significa este N en las paréntesis, paréntesis, eso no se pronuncia como una consonante, es solo un sonido nasce. No es igual que ha. Hay diferencia entre ha y ha. ¿Se escucha la diferencia? Ha, ha. Ha significa sí. Y nahi significa no. No. Estará más claro cuando aprenderemos a escribir. Tu tigre. Ha, tigre. Está bien. Sí, está bien. Tigre. Ha, tigre. Y la siguiente palabra que ustedes ya saben es namaste. Namaste. Namaste es un saludo formal que usamos con los mayores y en las situaciones formales. No lo usamos con nuestros amigos, pero sí usamos con nuestros padres, con nuestros parientes, jefes y cualquier persona que es mayor que nosotros. Y namaste también se usa como un despedido. La usamos para empezar una conversación, la usamos para terminar una conversación, la usamos como buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque en la cultura de India no hay buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esas ideas vinieron del oeste. La siguiente palabra es dhanyevad o shukriya. Otra vez. Dhanyevad shukriya. Significa gracias. Gracias. La diferencia es dhanyevad viene de hindi y shukriya viene de urdu, pero ambas las palabras se usan igual. Y para decir muchas gracias decimos bahut 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 dhanyevad. Decimos dos veces bahut bahut dhanyevad. O también podemos decir bahut bahut shukriya. La siguiente palabra sería ab. 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 Significa ahora. Ab. 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 ¿Estamos bien? ¿Entendieron? ¿Entendiste? ¿Entendieron? Y la última palabra que quiero decirles es Ñ. Ñ es un sufijo para mostrar más respeto. Por ejemplo, si estoy hablando con mi papá o mamá o mi profesor, yo voy a decir haji para decir sí. Añadir ji es para mostrar más respeto. Neji ji. Namaste ji. Tike ji. Tike. ¿Entendieron? ¿Entendiste? Ha. ¿Entendiste? Sí. Entiendo. Tike. Aquí terminamos la lección y nos vemos en la siguiente lección con unas palabras más, con los pronombres personales. Y después de eso vamos a aprender los números en la lección número 5. Tike. Namaste. Melteje.